Música 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 Cierrele papá Música Música Listo bebe Música Ya viene bien retacado de cosas Ay este sol está tremendo Ay no Vámonos que vamos a ir a comer Música Esta hermosa mañana Vámonos Estoy esperando al Molly Que salga Música Permítanme Música Ay no Música 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 Ay arreglando amigas Say this morning Good morning Bueno ya no es like this morning Ya son la una de la tarde Oh my god Y bueno ya comieron mis niños La que no he comido soy yo ¿Tú ya comiste uno? No, tú no Oh my god I'm hungry ¿Quieres ir al Deniz? O quieres ir al um Like George's Burgers No, Deniz Me too Se me toca un desayuno A ver amigas Síganos ahorita que vamos a ir para comer Los quiero mucho Síganos ok ¿Ahora se pueden comer? Tendido No, don't eat it Que lo voy a ir No 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 Miren amigos todo lo que esta comiendo Moises, esto es para mi papá, esto es para mi hermano yo nomas estoy comiendo esto, y quien se comió estos dos? A ver noyita, que tienes que comer papá, a ver, good boy walk of shame, walk of shame miremos por mi bollito amigas y perdon que el sol esta super fuerte pero noyita quiere bajarse conmigo want to go? let's go, ponte tu hat hot ay amigas disculpen, correle, correle, grítale Julio, Julio bebe precioso oh no Julio, hi Julio come on bebe how was he? thank you Noah aquí no tráemelo aquí no va no lo sueltes papá good job no déjame la meto que joda lo encaminó no va todo el camino ahorita vamos a ir al 7-eleven porque lo que no les conté es que ya recogía bollito hoy no me traigo mi café ahorita regreso y amigas me miro como una modelo ok amigas vamos a ir ahorita en camino agarrar unas aquí todo agarrar unas fritangas para las niñas y unas sodas para el camino síganos ya vine a la escuela por las niñas déjenme recogerlas y ahorita les enseño cuando entren ok listas 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 ya tú también ahora estás listo yes ok vámonos amigas no les voy a enseñar la cara que tengo pero miren estoy en el sillón y acosté a mi bollito y se me quedó bien dormido mi bebé estaba cansado le estaba haciendo unos masajitos a mi angelito ay amigas miren quién me llevó i haven't even talked to you dude mírenlo aquí viene porque lloraban no comiendo 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 amigas es noche pero vamos a ir a la walmart ya saben que allí es donde mi nos escapamos amigas 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 no por nada pero muestras huele a nalgas eva es amigas afirma si hay una que aprendiste en el último vídeo ella aprendió que quiere decir carnal No, yo dije que quiere decir diarrea. Diarrea. ¿Qué es la diferencia entre diarrea y chorro? Quería que tú supieras qué quería decir yo con esa palabra. I can't even be sick one day. Y ella puso eso. You're the one saying that, me. Puso eso. Wallace says, hi from Las Vegas. Oh, I want to go to Vegas. Oh, Susana said, you learn chupacabras. Hola, Sandra. Oh, I've known what chupacabra meant for a long time. Come caca. Moises, teaching my dogs, come caca. Oh, family from Texas wants, is waiting for you to do a little dance. Oh, I'm sure it's going to be coming after the shot time. My suegra dance. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Don't maybe get it on the floor and be like. I'm going to get a put in here. Oh, yeah. I know. Todavía no se ha tomado su shot y miren, ya estuvo. I haven't even had shot time yet. Well, I did have a beer already. Sushi. Sushi time. No, Mary. I want to know if you have any brothers or sisters. Amigas, ya llegamos a la Walmart. Oh, my God. Estos niños corren. Giselle, acá. Amigas, miren cómo corren estos niños. Aquí está Molly. Hola, hola. Luis, el compa Luis, aquí anda. Luis. Oh, miren cómo camina. Anda rosadito. Tengo papel en el baño en medio. Wait, girls. Espérense. Espérense. Wait. Wait. Correnle, correnle. Correnle, correnle. Correnle. Llegamos a la Walmart. Yeah, yeah. Luisito anda rosado o qué? Super. Super. Oh, my God. No, pues, que era Moises. Entonces eres tú. Miren. Miren, cuantas caminas así. Miren. Hi, Noah. Hi. Show them lo que te voy a comprar. Qué bonito mi bebé. Bebé. Okay. Yeah. Give me thumbs up. Good job. A ver, enséñale lo que te voy a comprar a Chichi. Le va a comprar su Barbie que finalmente... This is your first Barbie. Es su primera Barbie que le compra a mi niña. Pero she deserves to be a portar muy bien, ¿eh, Chichi? Mommy, the teacher told me that I've been turning on my homework every day. That's my favorite. Miren cómo tengo este ojo que todo el día me ha estado llorando. Y luego ya saben que mi nariz... Look. Estoy cansadísima hoy día. Estoy súper cansada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Otra vez. No, 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 no. Les estás enseñando. Nomás te voy a comprar uno. One. No. One. Two. One. One. Me han estado llorando los ojos. Mucho este en especial. Miren, ya tengo aquí bien rojo, bien este... Rosado. So, me compré dos. Me compré este. Que según es para todos los síntomas de los ojos. Y luego este son... Lágrimas artificiales. Es que una vez me recomendó el doctor que me comprara de estos. Solo los compré para calarlos a ver si esto es lo que necesito. Ven, Julio. Miren a mi bollito. No quería comer, so. Le hice un huevito con ketchup. Miren qué hermoso es mi angelito. Mami. Mami. Mande, hold on. Ay, ay, se le cayó. Ya. Ay, se le pegó en la mesa. Hi. Ok, amigas. Perdón que las tengo todas dos. Pero bueno. Miren lo que trajo. Let me see. Lo que les trajo a los niños. You get one. You get one. Thank you, Brandon. You get one too. You're welcome. Thank you, Brandon. Everybody say thank you, Brandon. There you go. Todos abrácenlo. Todos abrácenlo. You're welcome. Mary, atáquenlo de una abraza. I had just enough. Abrácenlo. Díganle gracias. Me gusta traer pan. Y trajeron leche para hacer un chocolatito. Miren, aquí tengo el chocolate, abuelita. Para hacerlo. Así que quédense tuned. Y Vanessa sigue acá enojada. Es que Liz anda echando mentiras todo el día y estoy harta. What the hell? Yo ya le escuché tres mentiras. Y si quieren saber. Mira Vanessa, se mordió la lengua por mentirosa. Y ya no puede hablar. Amigas, eso es lo que les pasa a las mentirosas. Se muerde la lengua. Ok, ya se está haciendo hot chocolate. Who wants? Me, me. Hot chocolate. Who wants hot chocolate? Me. Who wants hot chocolate? Me. Ok. Let's go. Miren la bollita, bien dejado este cabezón. Mírenlo. Mírenlo. Oh no. ¡Ah! Gracias. 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 ¿Estás bien, Moe? Sí, ya hice toda la cama de mi nieta, ya estamos bien. Tu nieta? De tu nieta? Tu nieta? Tu nieta? Tu nieta? Sí, mi nieta. Ya acabamos, amigos, la cama de Samia. ¿Lista, Moe? Pues ya lo hice. Vámonos al cuarto que me... Let's go. Pa' mi nieta, sí. Quinta ta cara. Pa' mi nieta. Preguntas. ¿Qué haces ahí, Moe? Nada. ¿No quieres hacer tu sangre de tu... Preguntas. 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 ¿Estás bien? Preguntas. ¿Estás bien? Preguntas. Preguntas. Pero qué pasa. Preguntas. ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a la casa! ¡Ay, ¡cuma! ¡No seas lento! ¡Suscríbete! ¡No voy a asustar a Moises! ¡Síganme!